Durante la noche de este viernes un conductor adscrito a la línea de autobuses La Caricieña del Estado Lara estuvo a punto de perder la vida luego que un desconocido lanzara una bomba Molotov a su unidad de transporte la cual resultó calcinada. Afortunadamente el ciudadano que responde al nombre de Pedro Arangel resultó ileso. Pasó un motorizado de negro con la bandana, la cara pintada de la bandera tricolor, amarillo, azul y rojo y le tiró como un pote de pintura hacia adentro del carro. Y eso venía prendido y se le incendió de una vez todo el carro completo. Cuando mi papá está volteando así y ve todo el candelero, ya mi papá ya no tenía tiempo de nada. Tuvo que abrir el carro como pudo abrirlo, quitase el cinturón de seguridad y lanzase hacia la calle. Yo tenía una ficha en el parabrisas alante hacia adentro, adentro del carro, una ficha de Nicolás Maduro. Pero decir que yo tengo enemigos, yo no tengo enemigos, lo que tengo es amigos. Pero si les digo algo, yo nosotros, ya ustedes ven como yo vivo aquí, yo con mi carro traigo todo, traigo pan, traigo la comida para acá, para la casa y le pido a la gente que no sea tan mala, que cómo vamos a quemar el carro, que cómo va a ser posible que haya tanta gente mala en la vida. Debíamos ayudar unos a los otros. Según detalles ofrecidos vía telefónica por el diputado del PSUV, Johnny Colmenares, se presume que detrás de estos actos vandálicos se encuentran los sectores fascistas y desestabilizadores de la oposición lágrima.